Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Argamacilla de las lecturas de Móni y hoy tengo el enorme privilegio de poder platicar con una escritora a la que admiro muchísimo, aquí tenemos a Sandra Fritz. Hola, muchas gracias Móni, mucho gusto de estar aquí. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un libro que a mí en lo personal me encantó, es el libro de la mujer que nació tres veces, de Sandra Fritz, en el cual recrea la vida de un personaje, o sea, precioso, bueno a mí en lo personal es un personaje que me encanta, Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, una mujer que fue un referente en el México postrevolucionario, en un México que estaba renaciendo políticamente, artísticamente, donde viene un movimiento increíble para la literatura, para el arte, para la pintura, y Nahui Olin es parte de ellos, y pues la pregunta obligada, ¿por qué Nahui Olin? ¿por qué Carmen Mondragón como personaje? Bueno, en alguna entrevista hace tiempo, un periodista me preguntó que si me dedico a rescatar mujeres del olvido, la verdad es que yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero me gustó mucho la idea, porque yo ya había escrito una novela sobre Edith Stein, la filósofa, y después escribí una novela que si bien trata sobre Alfonso Reyes, está narrada a través de la mirada de su esposa, y creo que fue ahí donde me hicieron la pregunta, y después escribí una novela sobre Nelly Campovello, que se llama La danza de mi muerte, y como siempre les cuento, cuando yo estoy terminando una novela, como no me sé estar sin escribir, que les da mucha risa que diga yo eso, pues yo ya quería saber qué venía después, y abrí un libro que se llama Las Siete Cabritas, de Elena Poniatowska, donde también habla, por cierto, de Nelly Campovello, pero al momento que lo abrí, lo primero que vi fue una fotografía de Naui Olin desnuda, de perfil, en la playa, con el cuerpo curveado hacia atrás, y pues no sé si ella me dijo, o yo le dije, serás mi siguiente, mi siguiente, el tema de mi siguiente novela, y pues de ahí, de ahí empiezo a la investigación, y así salió la novela. Fíjate que a mí, de lo que más me gustó de la novela, es el ámbito en el que la recreas, ¿no? Primero, bueno, está dividido en tres partes para mi gusto, la primera que es la época en París, la época donde ella se empapa, de alguna forma, desde niña, de una educación cultural, no digo, París era la cuna de la cultura, y también de una familia, fíjate, porque es un personaje muy libre, es un personaje, este, adelantado a su tiempo, una mujer muy feminista, y sin embargo, crece en una familia bien tradicional. Tiene un personaje, tiene un papá que, bueno, es un general del gobierno de Porfirio Díaz, un militar, y bueno, es la consentida de su papá, ¿no? Entonces, es un personaje que va a romper un estereotipo dentro de una sociedad en la que ella crece, ¿no? Correcto. Sí, bueno, yo estoy convencida que Carmen nació con esa rebeldía, con esas ansias de liderazgo, porque desde muy niña, hay por ahí una fotografía, donde está como de cuatro o cinco años, y al momento que la van a retratar, se levanta la falda del vestido. Entonces, yo creo que ella nació así, y pues la admiro también en ese sentido, no solo como creadora, como artista, sino el haberse atrevido a ser una mujer tan libre, en, digo, estamos hablando de la época, o sea, si nació en mil ochocientos noventa y tantos, pues, digo, las mujeres bordaban y tocaban el piano. Entonces, haber sido una mujer tan libre y haber, que no le haya importado ni el qué dirán, ni la sociedad, ni su familia, ni nadie. Y eso vivió como se le dio la gana, y eso me parece muy admirable. De hecho, si alguien tiene curiosidad, hay un libro de versos que ella escribió, que se llama A los diez años sobre mi capitre. A él me refiero un poco en la novela, porque es un libro que ella, es un cuaderno en realidad, que ella le había entregado a las monjas cuando estudiaba, cuando regresaron, bueno, porque desde muy niña estuvo en Francia también. Y cuando lee uno esos versos, te quedas verdaderamente asombrada, aún en esta época en la que hay tanta liberación y en la que vemos, no sé, desnudos hasta en la televisión sin venir a cuento. Y entonces te das cuenta que ella a los diez años ya era, o sea, era creadora, muy inteligente, había leído filosofía. Digo, qué niño a los diez años ya leyó filosofía, niña además, mujer. Y bueno, aparte de toda esta, era tan creativa, tan artista, porque además de pintora, compuso música. Y llegó también a hacer algo de escultura, de lo cual nunca se habla, y por supuesto la escritura. Y aparte fue musa y posó también para fotógrafos, para Diego Rivera, posó para muchísimos artistas. Y esta parte que dices de la libertad que tiene con su cuerpo, ahorita que cuentas de esa foto, también cuentas en el libro cuando se va a montar desnuda, cuando es niño, que escandaliza a su mamá, por supuesto, porque su papá le permitía todo y la mamá le escandalizaba todo lo que hacía la hija. Sí, yo creo que la mamá no estaba muy contenta con esa hija rebelde. Yo sí creo, y está en la novela, que llegó un momento en que sí le urgía que se casara y se fuera de la casa, porque además ella veía que con el padre había una relación especial, y el padre todo le consentía. Entonces sí, sí fue una relación ahí medio difícil, girante. Y bueno, como bien dijiste al principio, un padre general, inventor de rifles, pero él se rompía cuando estaba con esta hija, que además dicen que era la mujer más guapa de México. Pues sí, sí se ve. Déjame, te platico que dicen que los libros llegan a ti en el momento que uno los necesita. Hace como un año me invitaron a un paseo, a un museo con una maestra y era guiado, y era la exposición de una violín. Yo la verdad no la conocí hasta ese momento. Y lo padre es que me explicaron cada cuadro, nos explicaron su vida. Y cuando empecé a leer tu libro, lo que me pasaba es que cuando platicabas que estaba pintando tal cuadro, o la estaban pintando, me acordaba perfectamente del cuadro. O sea, lo narras tan bien, que hace cuenta que se me venía a la cabeza perfectamente el cuadro del que estabas hablando. Ay, pues la verdad te agradezco muchísimo el comentario. Además lo que dices creo que es muy padre, porque es como cuando estás leyendo cualquier libro, y hablan, por ejemplo, de una calle que visitaste en otra ciudad, digo, en la provincia, ahí vive uno, ¿no? Pero a mí me acaba de pasar con una novela que están hablando de, que habla de Cuba. Yo estuve en La Habana el año pasado, y entonces yo voy, esa sensación de yo estuve ahí es maravillosa. Y también con personajes, porque a ver, empieza el libro cuando ella va a París, cuando está la Revolución Mexicana, que aparte te ubica perfectamente en un tiempo. Ella llega con su primer marido, con Manuel Rodríguez, que bueno, yo creo que es la primera etapa artística y también que la marca como persona. Ya no quiero platicar, ahora sí que escolear el libro, pero cuando ella llega a París y que va, que lo único que tenían en común ellos dos, la verdad, era la pintura, y conocen a Diego Rivera, y conocen a Picasso, y estás viviendo esos cafés, y se tienen que ir cuando empieza la Primera Guerra Mundial, y llegan a España. A mí me encanta cuando está todo ubicado en un momento real, y cuando oyes personajes que conoces, como que se hace más rica la lectura. Sí, sí se hace más rica. Además, sí quiero comentar que cuando uno escribe sobre un personaje histórico, uno tiene una responsabilidad enorme, porque todas mis novelas de personajes históricos, o sea, están basados en hechos y con personajes reales, en fechas reales, geográficamente hablando también. También, repito, porque tengo una responsabilidad, yo no puedo inventar que ella en esa época estaba en Grecia, porque no, así fue, y me baso en documentos para ir siguiendo esta, digamos, la vida del personaje, y, como digo, o sea, realmente ni siquiera hay personajes ficticios. Todos son reales, y no puedo hacerlo de otra manera, desde el momento, repito, que es un personaje histórico. Claro que no rellena esos huecos, ¿no?, con diálogos, con escenas, con la ropa, con todo esto es lo que, de lo que me valgo, nos valemos los novelistas para rellenar esos huecos que la historia no nos da. Bueno, y gracias a eso, los lectores, nos podemos adueñar de ese personaje, porque si no les ponen diálogos vida, al final es un personaje de una propuesta. Es una biografía, sí, es una biografía. Entonces, bueno, eso es lo increíble. Aparte, en este libro en especial, bueno, no sé, quiero que nos hables un poco, antes de adelantarme, a hablar de sus amores, del título. Me encanta el título, ¿eh? Bueno, pues van las dos cosas juntas, porque la mujer que nació tres veces se refiere a sus tres amores. Me refiero a los tres amores. Importantes. Y a su vida, porque amantes tuvo muchos. Muchos yo creo que más de los que pongo en la novela. Pero amores fueron tres. Bien dices, su marido, Manuel Rodríguez Lozano, el muralista. Después fue, por supuesto, el doctor Atle, con el que vivió un amor muy apasionado y tormentoso. Y después, su tercer gran amor, que es el capitán Agassino, un personaje que, pues, si no lees biografías de ella, nadie sabe quién era, porque no era famoso, no era como Atle, no era como Rodríguez Lozano, ni ninguno de los demás. Entonces, a eso se debe el título. Aparte, cada una de sus relaciones están distintas, ¿no? La primera, en la que ella se encaprichó de él. La verdad es que se encaprichó. Después se llega a una gran decepción. Pero, a ver, yo creo que su etapa más importante es la que vivió con el doctor Atle, que es realmente cuando la bautiza con este nombre de Nahu Yolín. Esta parte la narras muy bonito cuando hasta la bautizan en el tinaco. O sea, verdaderamente. Y aquí es donde ella empieza su vida artística, ya con cierto renombre. Ya había tomado sus clases de pintura en París, ya las había tomado en España. Pero aquí es donde ella empieza, aparte a juntarse con este grupo intelectual, ¿no? Que a mí en lo personal me parece que es de lo que más ha aportado México, sobre todo en el siglo pasado. Este grupo de muralistas, escritores, es un tiempo increíble en México, ¿no? Tienes toda la razón, Moni. Culturalmente hablando, es una efervescencia increíble. Y sí, fue maravilloso el que haya tenido esta oportunidad de conocer a todos ellos. Porque, pues sí, París fue muy importante porque ahí llegó ella con esta hambre de aprender y de conocer. Y después, cuando llega aquí, que tiene la oportunidad de conocer a todos estos personajes y también a los fotógrafos, ¿no? Porque aparte de que la retrató Weston y Garduño, también se hizo amiga de Tina Modotti y Álvarez Bravo, están todos estos personajes que verdaderamente son, es muy apasionante. O sea, estoy afirmando lo que dices. Es una época increíble. Y sí, la época, los años que vivió con Atle, pues creo que ella experimentó todo esto que ella tenía a punto de explotar dentro de ella, ¿no? Era esta pasión que necesitaba que alguien la desbordara, finalmente la desbordara. Y, bueno, dos personajes con un carácter cortísimo que, pues, acaban. Yo creo que sí, sí, Lava, Lava salía del huicanólogo y de Nahu, ¿no? Y también yo creo que una competencia de egos, ¿no? Porque en ese momento que los dos empezaban, bueno, ella era más famosa que ella, pero ella empieza a tener cierta fama. Además, era bellísima, le gustaban a todos los hombres que la rodeaban. Y empieza a ver esta historia de celos de ambos, este, de, de... Pues también una competencia de egos, artística. Digo, no quiero contar más, pero bueno, termina, como tiene que terminar, de dos caracteres, como dices tú, dos volcanes. Sí, 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 sí. Sí, había mucho celo en ambos, y además, él mujeriego y ella, hombreriega. ¡Mobjeta! Sí, claro. Aparte, me encanta como narrarás que en todo el libro, a la primera oportunidad, se desnuda. Le encantaba, pero cuando la llaman de Hollywood y que la quieren para una película, dice que no, porque eso no es artístico. O sea, le gustó. No, ella, sí, ella, exacto, ella decía, mi cuerpo es tan bello que no le puedo negar al mundo el admirarlo, pero ella no quería que lo explotaran como tal, y ella sintió que en Hollywood es lo que querían hacer, explotar su, su, el desnudo, su desnudo, su belleza, y dijo, no, no, yo me desnudo cuando yo quiera y como yo quiera y como en las fotografías, que decía, yo ahora voy a salir con un vuelto en un velo o en un chal o con un racimo de uvas o, en fin, ella. O la playa desnuda. Oye, voy a hacer una cosa para invitar a todos los que nos estén viendo que manden sus preguntas si quieren preguntar algo en especial acerca del libro, algo en especial a Sandra, este, hasta de otras de sus novelas, lo que ustedes quieran preguntar, vamos a tener una, una, un momento para todas estas preguntas. Pues mientras las mandan, pues seguiremos platicando. Bueno, el Doctoral es, para mi gusto, la segunda parte, no es tú, la que, este, nace otra vez. Después, es un momento donde viene toda esta lista de amantes, ¿no? Va de uno a otro, este, y aquí es donde ella se separa totalmente de su familia, empieza a tener una vida aparte, ya ni siquiera sabemos de la familia, es muy poco, el papá muere, que era como su única ancla, y aquí viene otra parte de ella, como dices tú, no es nada más la pintura, este, aparece este escrito que había, este, hecho de niña, y, y vuelve a escribir, es una mujer completísima, es una mujer que además, digo, no es nada más famosa, modelo, escritora, que tocaba el piano, era también una mujer que, que abrió yo creo que a este camino que hoy estaría feliz de estar viendo este movimiento feminista. Sí, no lo, sin duda, sin duda, eh, hay una parte que en especial a mí me, me gusta, me, y me gustó mucho recrear, cuando, eh, la primera exposición, eh, después de que deja el doctor Atle, eh, ella vive en una azotea, en, 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 en el centro de la ciudad, por supuesto, y fue después de la sesión de fotografías que le, que le hace Garduño, donde está desnuda, y ella, pues, invita, ¿no?, a la, la gente a, a visitar la, la, la exposición, y van dos, dos secretarios de gobierno, el de Hacienda y el de Educación, que además, repito, lo que dije hace unos minutos, son nombres, es real, la, la, la historia es real, y los nombres, son ellos los que fueron a la exposición, y de pronto, eh, voltean, y la encuentran a ella, desnuda, de cintura para arriba, con una charola, ofreciendo copas de coñac, entonces, digo, ahí, creo que, es, pues, muy, muy, elocuente, ¿no?, la escena de, sí, ella era una mujer libre, y, le, le daba igual lo que opinara, ¿no? además, una mujer libre, y tampoco le pide nunca nada a nadie, ¿no? No, todo, toda esta parte donde ella es tan, tan ella, tan libre, que para una mujer en ese tiempo, pues, no, no era lo común, y me están llegando preguntas que te quiero hacer, que nos están mandando, la primera, bueno, te dicen que quién es el verdadero amor, de Carmen Mondragón, yo creo que tienen que leer el libro, pero si quieres tú adelantarlo. Gracias por la promoción, sí lo tienen que leer, definitivamente, pero bueno, como es parte de la tercera parte, entonces, tienen que leer la primera y la segunda, para enterarse, yo, yo, la autora de la novela, cada quien puede tener, cada escritor puede tener una visión distinta, pero yo creo que fue Eugenio Agassino, porque es un amor diferente, es un amor como de, como maduro, un amor en el que, que ya no es el arrebato, ya no es la pasión loca, sino es, es ese otro amor que ella nunca había vivido, el de la caricia, tal vez en la mejilla, el de la flor, el de, que muchas, muchas mujeres, empiezan a enamorarse por ahí, cuando son muy jovencitas, y a ella le pasó exactamente al revés. Oye, y hasta, en, en la parte donde, al final de su vida, cuando ella ya, pues, no tiene dinero, está en su decadencia, le dicen que, ¿por qué no vende los cuadros que tiene? y ella dice, es que los cuadros que tengo en mi casa, pertenecen a la, o sea, son del amor de mi vida, entonces ahí lo dice, ¿no? ¿Quién es el amor de mi vida? sí, vendió, vendió todos, menos, este, no quería vender los cuadros que, aparte de alguna forma, lo tenía ahí, ¿no? o sea, lo tenía pintado a cuerpo. Bueno, lo de la sábana, lo de la sábana es verdad, no lo inventé, y a mí, digo, me pareció un, también es, es, es muy impresionante, y no voy a decir de qué se trata, porque sí, el chiste es que lo lean, pero lo tenía ahí, y todas las noches se dormía envuelta en esa sábana. Oye, una de las cosas más padres del libro, es que fíjate que ahora que, que he estado comentándolo, mucha gente me dice, es que yo tengo una amiga que se acuerda de ella, ya en la Merced, caminando loca. Entonces, ¿qué triste es el recuerdo de ella? Es que fíjate que, me, me pasó exactamente lo mismo que dices, eh, mientras yo escribía la novela, la gente me preguntaba, ¿de quién estás escribiendo ahora? Pues, sobre Nahu y Olín. Eh, mucha gente no tenía idea quién era, y mucha gente me decía, ya sé, era una loca que paseaba por la Alameda, y alimentaba a gatos. Eh, esa es la imagen que tiene mucha gente de ella, y pues, es muy, muy triste, porque, digo, sí, efectivamente, así fue, fueron los últimos años de su vida, pero, pero pues, Nahu y Olín es muchísimo más que eso. Entonces, a mí me gustó mucho rescatar esa otra imagen, de, de, de Nahu, y que no, no es la, pues, no es esa loca gorda que paseaba en la Alameda, pero sí, mucha gente, mucha gente así es como se acuerdan de ella. Y que hablaba con los gatos, y, y con el cosmos, y, y toda esta, esta parte que da tristeza, una mujer tan intensa, una mujer, pero bueno, vivió la vida como la quiso vivir. Sí, vivió, se le dio la gana, y pues sí, este, sí, sí terminó, digo, con, quiero, es que, o sea, sin dinero, sola, abandonada, un poco lo que ella se quiso aislar de la familia, y un poco lo que la familia la rechazó, este, que bueno, eran otras épocas también, aunque ahora también pasan ese tipo de cosas. Me dicen que te pregunte, que si le pudieras tú hacer una pregunta a Naui, ¿qué le preguntarías? Yo creo que lo hiciste a la hora de escribir, pero. Sí, claro, le tuve que preguntar muchas cosas, ¿qué le preguntaría? Pues no sé, tal vez le preguntaría que, en alguna entrevista, esa, esa, esa voz, ¿fui yo? Sí, es que estaba viendo las preguntas, y se me hizo. Ah, ya, ok. No, yo creo que le preguntaría, si realmente, esa, que, que me describiera esa sensación, de libertad, que, pues que la verdad yo no tuve. Oye, y además que ella se la buscó. Bueno, por supuesto. Creo, sí. Oye, aparte, como este cambio de cuando vivían, me encanta, porque cuando llegan a vivir a París, ella y el marido, vive toda la familia en una casa, o sea, toda la familia junta, y luego en España, y luego acabas sola. ¿Cómo puede haber tenido esas dos etapas tan distintas, una misma persona? Sí, sí, porque el general jaló con todos, con cuñadas, con cuñados, sobrinos, vivían todos juntos en la misma casa, y cuando se mudaron a España, a San Sebastián, fue exactamente lo mismo. de hecho, la, 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 los hijos fueron abandonando España poco a poco, y el general y, y los padres de, de Carmen se quedaron, se quedaron allá, allá murió el padre, ¿no? Pero sí, vivían todos juntos, entonces, yo creo que también eso es, creo que cuando ella decide irse a vivir sola, que pues vive con el marido, después vive con Atle, y cuando ella decide irse a vivir sola, también es cuando se le abre una puerta, a otro mundo, ¿no? al, al, a esa libertad, que además, hay una escena, ¿no? en la que ella está sentada en, y se exprime una naranja, en la boca, y voltea a su alrededor, y dice, soy libre, puedo hacer lo que se me dé la gana, maravilloso, envidia. Aunque creo que siempre fue libre, aunque fue, estuviera acompañada, eso lo traía ella por dentro. Sí, sí. Oye, me preguntan, de hecho, una amiga muy querida, me, ¿cómo escoges a tus protagonistas, y cuánto tiempo te lleva la investigación? Mira, cada una ha sido una historia distinta, la novela sobre Edith Stein, que se llama Luz entre ceniza, me tomó seis años escribirla, yo no investigo y luego escribo, sino que lo hago simultáneamente, empiezo a investigar, y empiezo a escribir, aunque después lo que, mis primeros capítulos, bueno, mis primeros escritos, hay veces que terminan a la mitad de la novela, o terminan a la final, o hay veces acabo borrándolos, o después cuando sigo mi investigación, descubro que no funciona, porque me faltaban datos, para haber hecho esa escena, pero lo hago, lo hago, repito, es casi simultáneo, no puedo estarme sentada, subrayando y tomando notas, sino que me urge, me urge porque me vienen ideas, y me urge empezarlas a plasmar, en papel, entonces, pues cada novela ha tenido tiempos diferentes, esa me tomó mucho tiempo, porque Edith Stein era filósofa, una de las primeras mujeres en recibir un doctorado en filosofía, y también estoy hablando de la época de la Primera Guerra Mundial, y entonces pues tuve que estudiar filosofía, y además era judía, y se hace católica, entonces profilicé mis estudios sobre religión, y después la novela que siguió, que es Reina de Reyes, sobre Alfonso Reyes, pues esa me tomó un año menos, esa nada más fueron cinco, la siguiente fueron cuatro, entonces, pues no sé si me estoy haciendo más experta, o los personajes han sido, porque esta última tarde, tres años y medio, en los que viven. Digo, y no sé si sientes, bueno, a mí me pasa como lectora, y a ti te ha de pasar todavía más, que se meten adentro de ti, sueñas con ella, ah, con ella, ¿quieres hablar hasta lo que dirías? Por supuesto, por supuesto, tan viven dentro de mí, que me ha pasado, que estoy, no sé, me pasó, estaba yo en un concierto, en la sala Nesa, y en el programa, escribí, unos párrafos, que vienen en la novela tal cual, donde hablo sobre sus lágrimas, Naui llora lágrimas de hielo, Naui, esas escenas, las escribí en un concierto, ahora ya no llevamos boleto al cine, porque ya lo traemos en el celular, pero yo, para otras novelas, en el boleto del cine, terminaba yo, y a oscuras, no existía el celular, escribiendo ideas, entonces, por supuesto, que viven, viven, viven conmigo, y también, de ahí, el, el famoso, este, este, esta orfandad, en la que quedamos, cuando, cuando la novela, se va, a la editorial, y sí, sí queda, una orfandad terrible, porque uno los extraña, si los lectores, los extrañamos, a mí me pasa, termino un libro, y tiene que pasar un luto, este, los tengo que dejar ir, a un escritor, que convive con el personaje, tanto tiempo, debe ser algo, mucho más fuerte, un luto más grande, sí, sí es, sí es, 100%, oye, pregunta Claudia López, ¿qué es lo que Naui, aporta a las mujeres de hoy? Creo que aporta, aporta mucho, creo que, mira, voy a dar un ejemplo, en la presentación, que fue en la feria del libro, de minería, aquí en la ciudad, se paró una chica, de treinta y tantos años, y me dijo, quiero decirte, que yo no conocía, a Naui Olin, me regalaron tu libro, en Navidad, y, tu libro, marcó mi vida, o sea, es algo, muy fuerte, de, de, porque, pues, como dice un amigo, uno nunca sabe, nuestros textos, en manos de quién van a, a estar, y qué, qué puede uno, provocar en ellos, ¿no? En nuestros lectores, pero esta es una de las, de las cosas más, más fuertes que me han dicho, más conmovedoras, y me dijo, muchísimas gracias, porque, cambiaste mi vida, porque ahora tengo como otra, como otra visión, sobre la mujer, y, y, creo que es, aún más valioso, siendo que, la, la diferencia de épocas, ¿no? Estamos viviendo ahora, estos movimientos feministas, y, y el que, el que alguien, después de leer la novela, me diga tal cosa, pues, sí es, yo creo que ella es muy importante, para, y, y no solo para las mujeres, para los hombres también, ¿no? O sea, me han, he recibido muchos mensajes, de hombres, que me dicen, que, que, que se fascinaron, con este personaje. Oye, además, creo que personajes, como ella, nos abrieron la puerta, a que nosotros, hoy en día, podamos estar viviendo, una libertad, que no había, o sea, si no existieran, ese tipo de personajes, no, no podríamos, tal vez, estar, tú escribiendo, o yo dando clases, o sea, hay cosas, que ellos nos abrieron la puerta, y hay que agradecerlo. Cien por ciento, claro que hay que agradecerlo, y, y qué bueno que, que, muchas veces, familias, o amigos, sí, sobre todo familia, de estas mujeres, eh, que quisieron ocultarlas, como mantenerlas en secreto, porque, un poco podían avergonzarse, de, de estas, cosas que hacían, y que finalmente, salen a la luz, y están ahí, documentadas, y, sí, sí, es para agradecer, estoy de acuerdo. Oye, esta pregunta, de Alfredo Aguirre, ¿serán ciertos, esos rasgos de locura, en Aguiolín, o simplemente, era adelantada, su época? Son las dos cosas, era una mujer, muy adelantada, su época, y era una mujer, pues que sí, sí tenía esta, yo sí creo, que tenía, bueno, a todos, a todos los artistas, no, todos los artistas, me voy a incluir, perdón, nos dicen, tenemos un grado de locura, eh, y bueno, ella lo tenía, digamos, que, a otro nivel. yo tengo mi propia, después de leer el libro, de su locura, que la resaltó varias cosas, pero platicamos, no vaya yo a, a decir cosas, que no debo de contar antes, para el, que vaya a leer el libro, pero, también yo creo que, la inteligencia, tan grande, que tiene, pues la hace, que sea incomprendida, en muchos momentos, ¿no? y yo creo que eso, más la decepción amorosa, más, lo que le pasa, con, con su capitán, que bueno, eso la marca, totalmente. Pero además, desde niña, en estos escritos, que les cuento, desde niña decía, soy una incomprendida, desde niña, ella se sentía incomprendida. Mira, te pregunta Laura Rojas, si tuvieras que elegir, una sola cosa, un solo aspecto, ¿qué elegirías, para que recordáramos, a Naudiolín, o por qué aspecto, en específico, deberíamos recordarla, más allá de quién amó? No, no, por quién amó, no, 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 yo creo que no va por ahí, porque, ella, ella era una mujer, muy creativa, no importa, a quién amó, yo creo, lo que importa, es ella, era, su, 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 su esencia, está, no, no quiero repetir, lo mismo, pero, debo hacerlo, es, es esta creatividad, y esta inteligencia, lo que, lo que era ella, realmente. Además, por ejemplo, yo cuando fui a la exposición, de su obra, es una obra muy distinta, o sea, de una época y otra, sí va habiendo una evolución, y luego todas estas fotografías, que le tomaban, cuando era modelo, o sea, si era una mujer, que tiene mucho para ser recordada, por su trabajo, no, independiente. Sí, hay, hay, como sucede con todos los críticos de arte, que yo supongo que no se ponen de acuerdo, yo no sé mucho de esto, pero hay gente que me dice que su obra no tiene gran valor, le llaman, que es un arte naif, ¿no? Este, ingenuo, y por otro lado, también, he leído comentarios, dicen que era una pintora extraordinaria, pero bueno, yo no juzgo la verdad, no juzgo su obra, su obra plástica, yo lo que quise en la novela es plasmar, es la vida de esta mujer, y que la gente la conozca, en toda la extensión de la palabra, no, no solo la que paseaba en la Alameda, cuando ya estaba viejo. Bueno, esta otra pregunta tiene que ver con otro de tus libros, pero a ver, Gustavo Borges, en Reina de Reyes, presentas a Manuel Rodríguez Lozano también, este, a Diego Rivera y a Nahui, ¿fue un guiño a los que leemos sobre lo que venía en un tiempo, o fue algo inconsciente como parte de la historia de Diego Reyes? No, cuando yo estaba escribiendo la novela, él menciona, yo no sabía que iba a escribir sobre Nahui Oli, no tenía ni la más remota niña, repito, yo descubrí a Nahui, sabía que había sido una mujer importante, que era pintora, pero la verdad yo no conocía su vida, entonces no, cuando yo escribí esa novela, ni por acá se me pasó, porque después de esa escribí sobre Nelly Campobello, la fundadora de la Escuela Nacional de Danza, entonces pues no, me siento mucho si decepciono al decirle que no hay guiño ahí. Oye, dice, ¿qué te dejó, Lourdes pregunta, ¿qué te dejó conocer de manera tan íntima a Nahui Oli? La deja a uno inquieta, la deja a uno, además me dejó fascinada, me encantó descubrir a una mujer, vuelvo a lo mismo, a esta mujer tan libre, con estas ocurrencias que, pues, a mí me parecen maravillosas, esto de, de, como tú misma dijiste, ¿no? De yo ahorita me voy a desvestir, voy a recibir a mis invitados, y me da igual lo que piensen, y, eso es. O me voy a Acapulco con uno, o se fue a Los Ángeles, o sea, ella hacía lo que quería, a mí esa es una de las cosas que más me gusta de ella, hizo lo que quiso, no pidió nada, de hecho hasta en su época de su decadencia, pues, ya cuando, estos rasgos de locura, creo que ni en ese momento pide nada. No, lo único que llega a pedir, es que, que le den, este, una plaza para dar clases de dibujo en la escuela, porque, pues, sí necesitaba dinero, ¿no? Entonces, de eso, ella logró sobrevivir una época, pero creo que es lo único, de ahí en fuera, ¿no? Porque ella había guardado muchas fotografías, de estas que eran de aquella época, en color sepia, como tamaño, tarjeta postal, y después ella salía a venderlas, a lo que le dieran, a un peso, a cinco pesos, y, sí, sí, algo le ayudó todo esta, pues, era un sueldo bastante bajo, pero le ayudó a sobrevivir. Oye, la anécdota de cómo pidió la beca, no la voy a contar, la tienen que leer, pero es, de lo mejor, es una parte muy simpática en el libro, llama mucho de cómo es ella, totalmente. Oye, Ana Rocío pregunta, ¿cuál es tu obra favorita de Nahoy Olim? Mi obra favorita sí es A los 10 años sobre mi pupitre, está escrita originalmente en francés, pero existe la traducción, y es de verdad, es increíble, les recomiendo que lo lean. La mujer no solo escribió estos versos apasionados, ya de grande escribió hasta sobre el cosmos, sobre crítico a Einstein, o sea, o sea, tiene, tiene de todo, lo que ella escribió, hay, hay una variedad extensísima, pero yo me quedo con, con, con ese, con esos versos. Oye, hasta las cartas de amor. No, bueno, las cartas de amor son tremendas, y me quedé corta, hay muchísimas más, pero, bueno, pues no, no podía poner todas las cartas, de hecho, en algunas tuve que como, no solo las resumí, sino que tomé un poco de acá, un poco de allá, para, para dar lo que yo quería, que el lector entiendiera, la viera, ¿no? Es que, en esta, en esta parte de ella, tan, tan, apasionada, es que no hay otra palabra, ¿no? Las cosas que le decía, teatr, es, 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 muy divertido, además. Oye, a mí, por momentos, me recordaba la historia de Diego y Frida, o sea, la historia de amor de ellos dos, un poco la de Nahui, Docti, y Atu, de esta competencia de egos, este, estos celos, este, no sé, me, me recuerda igual porque sabemos más esa historia, pero. Sí, sí, yo, yo creo que, que la sociedad ha sido muy ingrata con Nahui Olin, yo, con todo respeto, acabo de decir que yo no soy crítica de arte, pero a mí me gusta, en lo personal, me gusta mucho más la obra de Nahui que la de Frida, y, pero bueno, a Frida, la que la hizo famoso fue, fue, la que la hizo famosa fue Madonna por comprar un cuadro de ella, y de ahí fue, fue donde surgió realmente toda esta, esta ola por, por la admirar y comprar, y o sea, encuentra uno aretes de, con la cara de, de Frida Kahlo en un bazar, en un pueblo perdido en Estados Unidos, es impresionante, pero eso se lo debemos a Madonna, yo me quedaría con la obra pictórica de Nahui Olin. Oye, aparte de esos ojos que, que pinta siempre unos, unos ojotes, su cara son dos ojos, que eran hermosos. Las pestañas enormes. sí, eso es como, como parte del estilo, ¿no? Sí. Y resaltar esos ojos, que eran de lo que todo el mundo hablaba, su cuerpo y los ojos. Es que dicen que el color de sus ojos era indescriptible, que porque, aunque eran verdes, que también hay veces que se veían azules, verde azul, azul. Entonces, sí, ha de haber sido de esos ojos, que también depende la luz que le diera. Me hubiera encantado verla, verla en vivo. Oye, esta pregunta está muy interesante. Alfredo Aguirre, ¿por qué crees que ya no se ha repetido una generación tan creativa e impactante como la de Nahui Olin en los años 20? Pues yo creo que hay otro tipo de creatividad. A lo mejor no, yo creo que como había menos mujeres creativas en ese sentido, porque las mujeres siempre hemos sido creativas, pero, pues por la misma situación de la mujer de estar en casa bordando clases de piano, en la época de Nahui Olin, pues ni siquiera estudiaban, o llegaban a la primaria y no estudiaban más. Entonces, era más difícil que una mujer sobresaliera. Entonces, creo que por eso ellas, estas mujeres, sobresalieron, porque eran muy contadas las que se atrevían a hacerlo, y ahora somos más las que nos atrevemos. Entonces, creo que hay la diferencia. No es que haya menos, sino que ahora hay mucha más facilidad para, 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 para dar a conocer las obras de muchas mujeres, y no solo en México, en el mundo entero. Oye, y hablando de una mujer creativa, o sea, tú, ¿qué cuál es tu proceso creativo? ¿En qué te inspiras? Me están preguntando. Bueno, como les digo, empiezo a investigar, empiezo a escribir, y por supuesto que me enfrento con la famosísima y odiosa página en blanco, y con la desesperación de, aunque yo tengo, aunque sea novela histórica y yo tenga un mapa, por así llamarlo, muchas veces, claro que me atoro, y claro que digo, no sé, no sé, no sé que sí. Y es muy desesperante, es muy angustiante, y además uno, bueno, por lo menos yo de pronto digo, y donde esto se vaya todo, todo, todo a la basura, sí angustia, pero lo que, de lo que me valgo, es de los libros, me refiero a, me pongo a leer, me pongo a leer alguna novela, la tomo al azar, la tomo al azar, y la abro al azar, y me pongo a leer, o leo mis subrayados, y afortunadamente, eso muchas veces ha detonado alguna escena, una palabra, la que fuera, me detona la escena, y entonces puedo volverme a concentrar, y a volver a tomar el camino, y bueno, sí. No, no, perdón, perdón. No, no, y corregir, y volver a corregir, eso es, eso es, y eso me lleva a esta última pregunta, de Lourdes Baca, ¿consideras que esta cuarentena, puede ayudar al proceso creativo, de un escritor, o a bloquearlo? No, yo creo que sí ayuda, es, es un, es una pregunta muy interesante, porque, cuando empezó este, este encierro, dije, voy a tener muchísimas horas, para escribir, y resulta que he escrito menos, yo dedico, por lo general, todas las tardes, a escribir, y, yo no sé si les pasa, a todos, los que nos están oyendo, pero, pierdo el tiempo, de una manera impresionante, que no me pasaba antes, no sé si hemos bajado el ritmo, y entonces, eso hace que, que, se lo, creo, creo que eso es lo que está pasando, en, y todas las mañanas, es más, antier, desperté con, el domingo, desperté con una idea, en la cabeza, y dije, lo primero que voy a hacer, es sentarme en la computadora, en lo que fui a hacerme un café, recibí una noticia, por un WhatsApp, y ese domingo, no escribí una sola línea, entonces, no, no sé qué pase, sí, sí, pero sí, sí, sí espero avanzar bastante, en la novela, que acabo de empezar. Oye, a mí como lectora, me pasa, yo, yo siempre bromeaba y decía, yo compro libros, siempre, el que me diga, lo compro, lo compro, lo compro, digo que siempre me estoy, ahora sí que, como cuando los osos buscan la comida para el invierno, me estaba preparando para un momento así, y ahora que llegó, no he leído tanto como suelo leer, imagínate, a mí me pasa idéntico, me pasa exacto igual, hay veces que después de horas de estar en la computadora, empiezo a sentir que las letras me bailan, empiezo a sentir que mis neuronas se congelaron, entonces solía irme a un café con un libro y pasar media hora, entonces avanzaba yo en mis lecturas, pero pues ya no, entonces, no sé, me pierdo el tiempo. Bueno, y por último, ¿qué novela recomendarías ahora que la gente está en su casa, encerrada? ¿Qué recomendarías que leyeran? Es una pregunta muy difícil, porque tú, a ti te la han de haber hecho ya un millón de veces, y es que hay un millón de novelas que yo quisiera recomendar, es muy difícil, cada quien tiene sus gustos muy personales, hay gente que le gusta la novela policiaca, hay gente que le gusta lo romántico, hay gente que le gusta lo histórico, entonces es muy, muy difícil recomendar, recomendar una novela. Yo creo que, y ahora con la cuestión de internet, pues es muy fácil, porque además uno tiene la oportunidad de, de darte cuenta de qué va una novela que alguien, o que te recomiendan, o simplemente entrar a las páginas de las librerías, y buscar, no, no, no podría yo recomendar la novela. Bueno, yo sí tengo una novela que recomendarles a todos. La mujer que le dio tres veces, de Sandra Fried, la verdad, digo, no es porque estés tú aquí, pero si es una novela que podemos leer ahorita, porque no es trágica, porque no nos, al contrario, creo que nos enseña un México, bueno, a mí por lo pronto es un México que me encanta, este, pues Revive es un artista que merece ser recordada, no nada más por su locura, como dices, esa mujer que caminaba por la merced, qué padre que podamos, y ahora que está tan de moda esto del feminismo, pues es un gran libro para que lean ahora en la cuarentena. Ay, pues muchísimas gracias por la, por decirlo de esa manera, yo que, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, cien por ciento, lean. Pues sí. Léanla, la pueden pedir este, por Amazon, o la pueden pedir a algunas, hay librerías que aún siguen mandando, o está en el libro electrónico, y, pues sí, leanla, les va a gustar. Y si me reclaman, me reclaman, me escriben y me reclaman, aún no he recibido una reclamación. Pues no, no tienes por qué recibirla, todo está muy bien en el libro, a mí, bueno, a mí me gustó muchísimo, te digo que yo lo leí antes de saber de esto, me, me llamaba muchísimo la atención, estuve encima hasta leerla, y la verdad, me encantó, me encanta el personaje, me gusta cómo lo presentas, me gusta la historia, y pues sí, te quiero felicitar, de verdad, sinceramente. Muchísima, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues, nos queda nada más despedirnos, agradecer, por supuesto, a Planeta, por este espacio, a Porrua, este, pues tú, ¿qué quieres decir? Yo quiero darle las gracias también a Planeta, por haber creído en mi novela, a ti, por esta deliciosa entrevista, porque además, tu opinión es muy valiosa, porque sé que eres una lectora voraz, a Porrua, por supuesto, y a todos los que tuvieron el interés, y las ganas de ver esta entrevista, esta presentación, presentación, y pues, eso es, eso es, y bueno, aunque no lean la mujer que nació tres veces, lean, lean lo que sea, leer es, leer es lo máximo, es, te abre todas las puertas a la imaginación, que uno pueda imaginar. Ya sé que dejes de pensar en esto que estamos viviendo, vives otro mundo. Por supuesto. Se desconecta. Claro, claro, y es, es importante, el tiempo se va volando, cuando, y cuando uno, con un libro en las manos, no necesita uno más. Yo estoy totalmente de acuerdo, pues muchas gracias. Gracias. Pues gracias a ustedes.